Hola, bienvenidos. Hoy les voy a compartir cómo hacer una carrillera para los pequeños que van a participar en estos bailables del 20 de noviembre, que aquí en México es Día de la Revolución o también se ocupan para el 15 de septiembre, el de la Independencia o para cualquier otra actividad. Estas carrilleras son muy solicitadas en las primarias o en las secundarias o en preescolar. Yo voy a ocupar este cartoncillo, vamos a ocupar dos tiras de 6 por 70, que viene abarcando todo lo de la cartulina, 6 por 70, vamos a necesitar dos. Vamos a ocupar dos de 2.5 por 70, 2.5 por 70 y vamos a ocupar otras dos que van a ser de 4, 4 centímetros de ancho por 30 de largo. Ahora, en estas que son de 6 centímetros, vamos a marcar 10 centímetros hacia adentro. Igual de la parte de acá abajo. Vamos a medir un centímetro hacia acá. Igual uno hacia acá, hacia allá. Recuerden, es un centímetro hacia adentro y un centímetro también hacia acá, hacia adentro. Ahora lo que van a hacer es que van a unir del centímetro hacia los 10 centímetros, como se ve ahí en la imagen, por los dos lados, las dos tiras van a quedar igual. Esto es para que agarre firmeza, queda un tipo triángulo como tipo cinturón. Lo van a hacer con las dos tiras. Ok, ahora que ya tienes las dos tiras con el corte que les pedí, vamos a continuar con el proceso. Estas las vamos a pegar aquí. Y va a hacer para ajustar, que alcance el tamaño del pequeño, de la pequeña. Esta yo ya la medí y le queda una niña de, como de segundo de primaria hasta sexto de primaria con esta medida que les estoy dando. Va a quedar así. Entonces la vamos a pegar. El otro también lo vamos a pegar en el siguiente. Ya después de que pegamos esta y esta otra, bueno, vamos a ir con las balitas. Las balitas vamos a estar ocupando de este color. del, perdón, perdón, pero antes se ve. Del color dorado, si no tiene puede ser papel aluminio, pomidiamantado, dorado. Bueno, de estos vamos a ocupar, ay, déjenme lo aguantar para que no les caiga. Vamos a ocupar la medida de 5 por 5. Vamos a hacer cuadritos. Yo ya los hice aquí. A ver si se alcanza a ver ahí. Ya tengo los cuadrados y ahorita los voy a recortar. Ya hice yo todos los cuadraditos. Son 5 por 5. Bueno, vamos con el turno de las balitas. Yo les quiero recomendar estas hojitas que son como de folletos que nos dan en las tiendas o si ustedes tienen una o cualquier hoja reciclada, cartulina, lo que sea, solamente para que la balita cuando ustedes la vayan a forrar no se aplaste, que quede así con ese relleno que se ve así gordita. Entonces, ya después le vas a poner el dorado a la balita. Si tú quieres, también la puedes hacer con estos palitos de brochetas que son de bandera o con estos popotes que te dan en la frutería cuando compras un agua. Yo estos palitos que son de madera que te venden en la papelería, les estuve sacando punta para que quedara simulada la balita. Si no, también ir a los puedes hacer así huecos, como tú quieras, como tú sientas la manera más fácil y que te guste, más que nada que te guste. Yo la verdad me guié mejor por los palitos de madera. Esos palitos te los venden en la papelería, pídelos por palitos de para bandera. Te los venden en 50 centavos y de un palito te vienen saliendo como 6 balitas, si no es que más. Bueno, entonces continuamos con el procedimiento. Ahora sí, ya tenemos aquí las balitas, vamos a empezar a trabajar con la larga y vamos a agarrar nuestra tira, la de 2.5 y la vamos a pegar aquí donde pusimos la línea de 10 centímetros. Aquí la vamos a pegar. y vamos a empezar a pegar las balitas. Pegamos una, bajamos, lo voy a hacer de una distancia de unos 2 centímetros. Bueno, pues como pudieron ver, yo lo realicé de una distancia de 2 centímetros, pero es como ustedes quieran. A lo mejor ustedes lo quieren realizar con una distancia de algunos 5 centímetros. Yo les doy la idea y ya ustedes lo realizan a como ustedes gusten. Los palitos yo no les comenté, los estuve comprando en una ferretería, los se piden como taquetes, taquetes de madera, costaron como 30 pesos, un ciento, me dieron 100 por 30 pesos por ahí. Vean, ya aquí se pegaron todas las balitas. Les quería comentar, fíjense, si ustedes tienen velcro, ese del que se pega, aquí le pegarían un cuadrito pequeño y de este le pegarían 2, uno aquí y otro acá. ¿Para qué? Para que ustedes puedan checar el tamaño de, ajustar, ajustar el tamaño que le queda a su niña, por ejemplo, aquí, y para eso le pondrías el otro para, por si le queda grande. Yo no tengo velcro, entonces yo lo voy a estar pegando con pegamento, pero te dejo el dato por si a ti, tú tienes velcro y te ayuda mucho eso. Bueno, entonces ya quedaron pegadas las dos. Aquí ya lo único que vas a hacer es meterla y pegarla. Aquí ya sea que tú le quieras quitar una, una balita o si no, aquí mismo encima, aquí mismo encima le pones silicón y ya lo pegas. Y así queda terminada, queda el resultado. La verdad quedó muy bonita y muy fácil de hacer. Y así queda el resultado.